Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Hazlo ahora No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay nada en este mundo 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 No hay lugar que se compare No, no hay No hay razones perdonador al pie No hay lugar que se compare No hay No hay razones perdonador al pie No hay No hay No hay Espíritu amado Venimos por nuestra adoración a tu ti No hay No hay No hay No hay Es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Oh 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 Soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno Por la presencia del Espíritu No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Oh, tú conoces, tú conoces todo Oh, nada es igual a ti Nada es igual a ti Tu poderoso, tu poderoso, magnífico, magnífico Oh, nada es igual a ti Nada es igual a ti Tu poderoso, Dios, tu poderoso Adiós, tu poderoso Adiós, tu poderoso Adiós, tu poderoso Adiós, aleluya Adiós, aleluya Oh, los enemigos tienen que correr Los enemigos tienen que correr Delante de ti seré yo Aleluya Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Magnífico Dios Oh, poderoso Magnífico Dios Nos reunimos a adorar Nos reunimos a adorar a ti Él adoramos el perfume a su ti Derramamos nuestra adoración a ti Derramo del perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que ves Lo he preparado para ti Señor Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma Amado 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 Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amor Amado de mi alma Y todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra vez No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra vez No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra vez No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más El amado de mi alma, el amado de mi alma está en este lugar No importa cuánto cueste, el amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti, tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan, no importa mi reputación Pues tu Señor estás conmigo Somos aposentos, santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos aposentos, santos, santos Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia en su casa Vio un hijo, vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó, ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré 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 No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Lo entrego Lo entrego Lo entrego Todo Tu presencia vale mucho más Vuelvo Yo quiero estar contigo Vuelvo a tu aposento A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Contigo, contigo amado Aquí yo quiero estar 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 Por siempre, por siempre Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vive aquí Canto fuerte Mi amado, mi amado Y todo lo que debes lo he preparado para ti Señor Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te vi y se vive aquí Vive en mi casa Mi amado, mi amado Y todo lo que debes lo he preparado para ti Señor Levanta tus manos al cielo su gloria Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Cuando caigo Y siento desmayar Y siento desmayar Vienes con fuerzas Y quitas la debilidad Y si el mundo decide enloqueer Yeah Amo más fuerza Gritaremos Tengo fe Tengo fe Tengo fe Para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió El cielo para mí Tengo fe Para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió El cielo para mí Hoy camino confiado Cristo ha ganado El cielo para mí Hoy camino confiado Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer en lo que vendrá En lo que ya fue, yo tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe para creer en lo que vendrá En lo que ya fue, yo tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Tengo fe Tengo fe Tengo fe Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Él abrió el cielo para mí Él abrió el cielo para mí Él abrió el cielo para mí No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Vamos, declara esta verdad No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy Nuevo soy Completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mi el calzado Me adentro en el lugar de aguas profundas Gemidos Indecibles brotan Te llaman Uuuu Tú me llamaste al encuentro perfecto Pusiste en mis manos tu gloria es mi herencia Tu sangre, tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Cree esta verdad y ahora dilo, no soy huérfano No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Llevo la muestra de tu Espíritu Santo Revelanos al Padre Juntos cantamos que somos sus hijos Yo soy tu hijo Vamos que se escuchen las voces Y tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi Padre No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Santo No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Santo Debo la muestra de tu Espíritu Santo Debo la muestra de tu amor Completo estoy ¿Quién quiere el abrazo del Padre en esta noche? El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van El Padre siempre permanece Amén Aunque soledad Vino a atacarme Vino a robarme Tu paternidad Me ha sostenido Me ha sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia ti Porque en ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia ti Hoy corremos hacia ti Porque tú no nos fallarás Y aunque padre y madre me dejaré Tú no me dejarás Tú no me dejarás Que seguro Amén Hoy se rompe la esclavitud El miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud A la orfandad Toda esclavitud Al miedo A vicios A recuerdos Es destruido por el poder De la Palabra de Dios En el nombre de Jesús Amén Así que vamos Cantemos juntos Ya son los hijos de Dios Amén Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Mi padre Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Mi padre Mi padre No soy un herfano Tengo a tu espíritu Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy No soy huérfano, no No soy huérfano Tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy Completo estoy Amén Estupendo En la cruz Me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Maravillosa sangre del Salvador Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adotaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Que te llama mi corazón Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adotaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Oh dentro de mí Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Te llama mi corazón Vamos todos Cuán grande amor Cuán grande amor Me mostraste con tu valor Me mostraste con tu valor No hay dimensión No hay dimensión No hay dimensión No hay dimensión para tu corazón Que se entregó Que se entregó Llamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama, te llama, te amamos Amá, Padre, amá, Padre, amá, Padre Y esto te enfrenta a ti, no quiero nada Nada más que trama mi corazón Cuán grande amor, te muestras de Dios Tu valor, me compraste hoy No hay dimensión para tu corazón Te entregó solo por mí Cuán grande amor, te muestras el dolor Tu valor, me compraste hoy No hay dimensión para tu corazón Que seré entre dos Te llama, Señor Ahora al fin, puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir tu eternidad aquí dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Mi corazón Aleluya Gracias Señor Fui perseguido Y la corriente intentó llevarme Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí anclado en ti En ti Incomodible mi castillo fuiste Jesús Cántalo conmigo Aguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Aguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Fui perseguido Y la corriente intentó llevarme Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí Anclado en ti En ti Incomovible mi castillo fuiste Mi Jesús Aguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Dios Aguas vendrán Aguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Dios Fuerza infinita Tus ojos de fuego me guían Rey del universo Rey del universo No importa que pase te encuentro Te encuentro Sol Oh Rey del universo No importa quién pase, te encuentres Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu cuerpo, yo te amo, yo te amo Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu cuerpo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Levanta tus manos, porque el fuego de Dios se va a encender Se va a encender Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Díselo a él Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu cuerpo, yo te amo, yo te amo Díselo a él Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu cuerpo, yo te amo, yo te amo ¿Cuántas aguas han querido venir a ahogar lo que Dios dijo de ti? Aguas con nombre de depresión Aguas con nombre de desánimo Aguas con nombre de tristeza, de dolor Escúchame bien Cuando hay una palabra de Dios Las aguas nunca la podrán apagar Amén En segunda de Timoteo 1.6 Y en el nombre de Jesús Que esta palabra de frutos en tu vida Dice Por eso quiero que revives el fuego del don que Dios te dio Amén Cuando te impuse las manos Porque el Espíritu escucha bien El Espíritu que Dios nos ha dado No nos hace cobardes Sino que él es para nosotros Fuente de poder Fuente de amor Amén Y dominio propio Amén Por eso en esta noche Levanta tus manos Y declara conmigo Que el fuego por Dios se va a encender Amén Se encienden ministerios Se encienden Se encienden dones Se encienden talentos Que por mucho tiempo las aguas se han querido apagar Hoy se encienden Logremos Se encienden Amén Así que no vamos a ser la generación que se dejó apagar Vamos a ser la generación que levanta la torcha por encima de las aguas ¡Logremos! Declaralo conmigo Y grítalo con todo tu ser ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por Dios! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! Fuego, por Dios, fuego, por Dios, fuego, por Dios, fuego, por Dios Aguas vendrán, más no apagará En mí, en mí, en mí, en mí tu suelo Yo te amo, Dios, aguas vendrán, más no apagará En mí, en mí, en mí, en mí, en mí Yo te amo, Dios, fuego, por Dios, fuego, por Dios ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! Yo no sé cómo tú logras imaginar ese lugar Pero nosotros lo imaginamos como un enorme jardín de luz Donde está nuestra esperanza viva en Cristo Jesús Así que en esta noche Yo quiero que cada uno de ustedes encienda una luz Y hagamos de este lugar los jardines del Padre Tu luz y verdad Señalaron el camino Al lugar donde vives Donde nada hace daño Vamos, enciende una luz en esta noche Tu corazón no se mide No puede ocultarse Tiene millones de habitaciones Donde nos llamaste a descansar Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón Espíritu Santo Eres mi fiel consejero Dile tu persona tan sensible Dile tu persona tan sensible Tu hermosura inexplicable Tu hermosura inexplicable Tu corazón es mi escondite Nuestro lugar de encuentro Oh, 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 oh Dios bueno, poderoso En este monte santo enteré mi corazón Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Magnífico, asombroso, glorioso Y admirable Dios bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón Magnífico, asombroso, glorioso, glorioso Corremos a un encuentro en tu jardín Traigo mi debilidad, mi corazón, mi voluntad Morrido todo a ti En este monte santo lo enterré Magnífico, asombroso, glorioso Y admirable Dios bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Frente a tu puerta estoy Frente a tu puerta estoy Busco tu corazón Ven a mis brazos hoy Cansado estás, lo sé Ya para de correr Tu hogar está en mí Estoy aquí Cercano a ti Cuánto te atreves a creer En este amor Ya no hay temor Ya no hay temor Tus fuerzas hoy Danzaremos en las olas En medio del mar Pon tu mirada en mí El camino abierto está Yo lo hice para ti Solo por ti Tu pasado muerto está Todo empieza a sanar Hago todo nuevo en ti Mírame hacerlo Yo estoy aquí Cercano a ti Cuánto te atreves a creer En este amor Ya no hay temor Ya no hay temor Tus fuerzas hoy Danzaremos en las olas En medio del mar Hice cada estrella por ti Para que te fijes en mí Todo esto es para ti Todo esto es para ti Mi obra maestra eres tú Mi razón de cantar eres tú Esta es mi canción por ti Hice cada estrella 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 por ti Por ti Estoy aquí Cercado a ti Cuando te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Danzaremos En las olas En medio del mar Danzaremos En las olas En medio del mar En medio del mar Que te bendiga Y haga resplandecer Su rostro sobre ti Que ponga en ti Su mirada Su mirada Y te de paz Y te de paz Amén 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 Su rostro sobre ti Que ponga en ti su mirada Y te dé paz Amén 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 Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te siga su presencia adelante Y a tu diestra que te envuelva y te llene Él es por ti, él es por ti De mañana y de noche En tu entrada y tu salida En tu llanto y alegría Está contigo, está contigo Yo sé los planes que tengo para ti Dice el Señor Planes de bien y no de mal A fin de darles un futuro y una esperanza Cree, yo soy poderoso Cree, yo peleo tus batallas Vamos, cree, yo vencí la enfermedad Yo te guardo y te libro Yo te sano, estoy contigo Yo te amo, no te suelto Recibe mi bendición por medio de Jesús Amén Jesús, gracias, estoy contigo Hasta mil generaciones Tus familias y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que en su gracia esté contigo Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que en su vida su presencia Adelante y a tu tierra Que te envuelvas y te llenes Que es por ti, eres por ti De mañana y de noche Encontrarás en tu salida Que tu llanto y alegría Está contigo, está contigo Amén 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 ¿Están listos? Para que el fuego por Dios Se encienda por completo Siento que libre soy Danzando en tu presencia Mi alma grita que tu amor está tan cerca Amén 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 Disipa las hielas Son los hijos de Dios Que hoy se manifiestan Dilo Y nada callará Nuestra voz Su sangre es suficiente Razón Jesús me inspira Me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Se encendió Se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió La luz que brilla aquí Disipa las hielas Amén Son los hijos de Dios Que hoy se manifiestan Yeah Y nada callará Nuestra voz Su sangre es suficiente Razón Jesús me inspira Me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Vamos a la cuenta de tres saltamos Porque cuando el fuego se encendió Se vuelve la tristeza en todo Gritamos con pasión ¡Un, dos, tres! Se encendió Se encendió Se encendió Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gritamos con pasión El fuego se encendió El fuego se encendió Oh, 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 oh El fuego se encendió Gritamos, gritamos con pasión El fuego se encendió, gritamos con pasión El fuego se encendió Cantamos, bailamos, celebramos lo que estamos hoy Soy canción, soy color, el reflejo del Hijo de Dios No cambio mi esencia, soy la luz que brilla Tengo tu presencia que me da mi libertad Soy feliz con su amor, no se trata de ilusión Él es vida, él es vida Estoy loco por su luz, no lo puedo controlar Cantamos, bailamos, celebramos lo que estamos hoy Soy canción, soy color, el reflejo del Hijo de Dios Cantamos No encuentro otra forma de poder expresar Lo que llevo dentro Es el fuego Es el fuego que quema Soy feliz con su amor, no se trata de emoción Él es vida, él es vida Estoy loco por Jesús, no lo puedo controlar Por el canto, por él Bailamos, bailamos, celebramos lo que estamos hoy Soy canción, soy color, el reflejo del Hijo de Dios Cantamos Cantamos ¡Bailamos! Cantamos ¡Bailamos! ¡Cantamos! Cantamos Bailamos, celebramos lo que somos hoy Soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios Cantamos Voy caminando al destino que se ha hablado, me ha guiado y he escuchado tu voz Muy confiado, me atreví, estoy seguro, me he hecho fuerte y valiente Dios, de tu mano estoy seguro que no hay nada mejor Me has robado el corazón, me has robado el corazón Estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Has llamado mi atención, me has robado el corazón Me has robado el corazón Soy lo que de tu boca has dicho y aunque muchos me critiquen soy un hijo de Dios No vivo de aprobaciones ni rumores, yo sé bien quién me define Dios, tu me amas tanto que me has dado nombre y protección Me has robado el corazón Me has robado el corazón Me has robado el corazón Estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Y sigo entregando, derramándome en adoración Me has llamado mi atención Me has robado el corazón Oh, 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 oh Oh, oh O, oh, oh Oh, oh, oh Me has robado el corazón Oh, oh Oh, oh, oh Gigante del cielo Borras de mi temor Se van mis miedos Al escuchar tu voz Tú no llevas una lista de mis faltas Desolvidaste y hoy están en lo profundo del mar No hubo castigo sino atención No hubo desiertos sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo Gigante del cielo Tomas mi mano y yo Solo camino Porque confiado estoy Tú no llevas una lista de mis faltas Los olvidaste y hoy están en lo profundo del mar No hubo castigo sino atención No hubo desiertos sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo No hubo castigo sino atención No hubo desiertos sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo No hubo desiertos sino protección No hubo desiertos sino protección No me descartaste, solo me descartaste No me descartaste, solo me diste amor No hubo desiertos sino protección Ya no hay más vacíos, lo llenas de todo No hubo castigo sino atención No hubo desiertos sino protección No hubo llenando a laucha No hubo desiertos befítes no protección No hubo desiertos sino protección Ya no hubo fale constante Sí, lo llenas de todo No hubo cheleto체 Qué quedarse acá Lo llenas de todo No hubo cae tu bookedos练 Lo llenaste de todo Lo llenaste de todo Tienes miedo He puesto la mirada en él Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Abrió el mar Tormentas con su voz cayó He puesto la mirada en él Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Abriste mis ojos Veo más allá Rompes las barreras Abriste mis ojos Lo sobrenatural Veo más allá Veo más allá Rompes las barreras Y entro a Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural